Hola amigos de Ultra Argentino, hoy les voy a traer un perfil del ganador de la primera vuelta de las elecciones francesas, Emmanuel Macron. Los grandes medios de comunicación lo están nombrando como el presidente de facto, ya que las demás formaciones políticas se van a aliar detrás de él para evitar la victoria del Frente Nacional. ¿Pero quién es Emmanuel Macron? Emmanuel Macron como persona es muy complicado, por una razón muy sencilla. Es muy difícil discernir dónde empieza la construcción de una imagen política y dónde termina la vida real de una persona. Estudió en colegios elitistas de Francia, logró entrar a la banca Rothschild, donde se convirtió en multimillonario, gracias a distintas adquisiciones en las cuales participó y asesoró a ese grupo. Fue miembro del Partido Socialista desde los 24 años, llegó a un puesto gubernamental, que fue ministro de Economía, Recuperación Productiva y Asuntos Digitales, pero luego renunció y comenzó su propio partido político llamado En March, que sería En Marcha, y finalmente se candidatea a presidente y gana esta primera vuelta. Pero si hilamos un poco más fina y buscamos más información, tenemos que en realidad Macron es una persona muy enigmática. Por un lado es fácil de clasificar, ya que es un globalista de pieza a cabeza, y en cierto sentido encarna la ideología globalista de tener eslóganes de izquierda y progresistas, y al mismo tiempo estar a favor del capital financiero internacional, de la desregulación laboral y demás. Para entender este fenómeno tenemos que buscar cuando él se unió a la llamada Comisión Atali, Jacques Atali, que era el líder de esa comisión, es una especie de filósofo, que es un gran maestro en justamente hacer esto, presentar las ideas más extremas del capitalismo financiero internacional, pero pintarlas con colores utopistas y eslóganes progresistas. Esta comisión presentó a Nicolás Sarkozy las llamadas 300 propuestas para cambiar Francia, para salvar la economía, modernizarla, y uno de los puntos principales era la de reducir el costo laboral. ¿Cómo hacer esto? A través de la inmigración masiva de países del tercer mundo, para que esta nueva fuerza laboral, que no estaba sindicalizada, porque tenemos que entender que en Francia el sindicalismo es muy fuerte, entonces tener una nueva fuerza laboral de inmigrantes que no esté sindicalizada, y que vaya desplazando a los trabajadores sindicalizados como mano de obra principal de las grandes empresas francesas en general. Durante su paso por esta comisión, Macron conoció a Francois Enron, y Enron lo presentó con David de Rothschild, y así fue como consiguió su trabajo en esa banca. Macron logra su posición en el gobierno francés a través de contactos personales, que lo ven como una figura con futuro capaz de realmente promover este mensaje globalizador y procapitalista y profinanciero, pero con un rostro amable y una persona joven, por lo que se convirtió en una especie de agente de la alta finanza dentro del gobierno francés. Entonces, las reformas que Macron quiso hacer realmente no se pudieron llevar a cabo porque eran bastante extremas en ese sentido. Pero tenemos que entender, y es acá donde las cosas realmente se ponen bastante complicadas, ya lo eran, si tenemos en cuenta esa dualidad que tiene Macron. Pero apareció un movimiento, la juventud por Macron, porque aparentemente este joven ministro que quería llevar a cabo reformas laborales que perjudicaran a la ya perjudicada juventud francesa, tenía la simpatía de muchos miles de jóvenes, y del aire apareció este movimiento. Nadie sabe cómo, nadie sabe muy bien quién financiaba este movimiento, pero si somos mal pensados podemos decir que sus amigos banqueros lo estaban ya intentando catapultar para algo más. Entonces Macron funda su propio partido, es el que ya nombré previamente en marcha, y empezó realmente a traer más foco de atención, los medios de comunicación le prestaban mucha atención a lo que hacía Macron, y es acá donde empieza realmente el plan a rendir su fruto, ya que sus eslóganes progres, su imagen joven, lo distanciaban de los viejos políticos globalistas de Francia, de la vieja derecha francesa, su paso del Partido Socialista también le daba cierto crédito a que sus posiciones fueran no tan extremas. Sin embargo sabemos que los planes que él ayudó a elaborar realmente son muy extremos, ya que hablan en muchos casos de reemplazar a gran parte de la población francesa por inmigrantes para beneficiar la competitividad económica de dicho país. Y si buscamos inclusive más datos y más información, tenemos que esto se vuelve aún más complicado, ya que la vida personal de Macron también es muy extraña. Macron está casado con Brigitte Trouneaux, perdón mi francés, que es 24 años mayor que él. Aparentemente Macron se enamoró de Brigitte cuando él cursaba sus estudios con los jesuitas y ella era su profesora de francés. Durante años él obviamente vivió su vida, desarrolló su carrera profesional, pero 14 años después de conocerla, él la conoció a los 15 años, volvió y la logró conquistar y se casó con ella. Hay muchas fotos en los medios franceses y demás, especialmente en los medios franceses, donde se lo ve junto a Brigitte, junto a los nietos de ella. Muchos especulan que esto es también parte de la creación de una imagen, ya que sabemos que Europa está envejeciendo, y que tener un candidato que tenga una esposa realmente muy grande le da un atractivo justamente al electorado de las mujeres mayores y de los mayores en general. Y que esto es también una estrategia más para vender a Macron. No sé si es verdad, probablemente sea imposible comprobarlo. También hay rumores que dicen que Macron es realmente un homosexual, y que este matrimonio es una farsa para vender a Macron. Que dije al electorado que no es realmente muy fácil comprobarlo. Pero cabe señalar que realmente es bastante extraño que los hombres, o un hombre en particular, se case con una mujer 24 años mayor. Y aparentemente de la nada, ya que él había desarrollado una vida en otro lado, pero volvió a buscarla específicamente. Por lo que vemos entonces Macron es dual en su imagen. Por un lado, una militancia del Partido Socialista, posiciones progresistas, pero por otro lado la realidad, la triste realidad y dura realidad, es que es un agente de la alta finanza internacional, es un agente de la globalización, es un agente de la inmigración masiva hacia su país, cuyos fines no son más que generar más dinero para la elite. Así que este fue el perfil de Macron, espero que os haya interesado. Chequen el canal, busquen algún video si les gusta, o de la guerra siria, y de geopolítica, y otras cosas más. Gracias por su tiempo, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!